¡No! ¡No! ¡Y ahora se va mi swither! ¡Oley! ¡Bienvenidos amigos! Mi nombre es SmitoKab Y en esta partida nuevamente estaremos jugando a un nuevo juego Y en este caso va a ser deslizándose Por una pendiente Algo por ahí Perfecto, abre y nos encontramos en acá, en este mapita de acá A ver, perfecto A ver, vamos a darle primerito a un ojear antes de deslizarnos Por acá, y esa musiquita Tacos En serio, cuando escuchan siempre esa musiquita Me da ganas de comer unos taquitos Unos taquitos, algún día, algún día, algún día Y vamos a meternos en acá en la piscina Me dicen, es Mito el nadador Es Mito el competidor Ok, no queda A ver, nos vamos a meter en acá En las cajitas de acá, bien, perfecto A ver, creo que hasta hay un spinner donde que se pueda meter Para tanto que está la moda del spinner Me voy a meter en uno En uno de los spinners, a ver, perfecto en acá Bien, 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 a ver, seguro va a salir Por donde, a ver, a ver, vamos a esperarle Al spinner No, esta vez es de Robux A ver, a ver, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está Bien, perfecto, 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 perfecto Bien Nos vamos a deslizar, a ver, en un spinner A ver, en la que está la velocidad A ver, con qué Bien, perfecto Estamos a 100 270 200 kilómetros 200 200 A una velocidad de 300 Ok ¿Dónde estoy? ¿Dónde se supone que estoy? No veo No veo absolutamente nada Ahí, 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 estoy, 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 estoy Oh, había bajado por una pendiente Por tipo una catarata Oh Los, la lava Y perfecto, estoy intacto, estoy intacto Pero vamos a ver hasta qué punto me he chocado Hasta qué punto puedo llegar Me estoy metiéndome ahorita a un valle Sí, a un valle, a un valle, a un valle Una catarata Ay, no, estoy, estoy boca abajo, estoy boca abajo Estoy boca abajo Vamos Sí, la hago, sí, la hago, sí, la hago, sí, la hago Estoy ahogado Estoy que me ahogo What the fuck Y ahora vamos a ver Ay, qué, qué ¿A dónde vamos a llegar? Perfecto ¿Y ahora? Bien, 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 bien Creo que nadie llegó tan lejos, eh Estamos a una velocidad de 400, 500 Ya ni siquiera veo a mi persa Lo estoy viendo todo, hola Estoy súper hola Estoy, estoy, estoy avanzando en cámara lenta A ver, voy a salirme Ay, de, 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 de Estoy, no No, y ahora se va mi spinner No, me está abandonando ¿Por qué todos me abandonan? Es porque soy peruano, ¿cierto? A ver, vamos a intentar pasar Vamos a intentar pasar, a ver, corriendo Ya que mi spinner me ha abandonado A ver, vamos a intentar ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? He saltado, solo he aplastado la tecla de escape De escape Solo he aplastado la tecla de para saltar ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vivo hasta el infinito y más allá Perfecto, ahí caigo Ahí caigo, ahí caigo, ahí caigo Bien ¿Dónde? ¿Dónde coño estoy? Ah, perfecto, miren Acá veo, en acá Box Riders Y en abajo están los ganadores A este paso nunca voy a ganar, ¿eh? Nooo ¿Dónde estoy? A ver, vamos a terminar de ir esta caminata de acá Porque... No sé, yo pensé que... Yo he volado por todas En serio Siempre me desconecto, maldito Roblox Estaba ya casi por llegar Ah, ya, perfecto A ver, vamos a ir nuevamente A ver, ya, perfecto A ver, me ha votado de nadie No sé, no sé dónde, dónde me ha votado Y hasta es más maldito servidor que siempre me bota What the fuck, ¿cómo estás hoy? Soy Dante DM A ver, ya, perfecto A ver, me voy a meter al de Dennis A ver, vamos a ver Este, este es de quién Este es de un cerdito No, 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 no Ya me he metido ese Al del patito, al del patito, al del patito Al del patito Vamos Vamos a ver si Si llegamos A ver, hasta el momento no he llegado todavía Aunque bueno, tan solo así Una sola deslizada Pero vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Sí creo que la hago Sí creo que la hago Salgan, 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 salgan Bien Aún mi velocidad está baja ahorita Mi velocidad está baja Perfecto Seguimos Incoming waterfall Bien, perfecto El deslizable Bien Ok, estamos bien Esto es lo que hace rato No estaba Esto es lo que hace rato No podía ver Bien Y ahora pasamos por la lava Hasta el momento Estamos todo bien La cosa es que no voy a No voy a saltar como Ay, miércoles No, la lava Bien No me ha volteado de cabeza Bien, perfecto Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos en competencia Uy, era Ya, perfecto Sí, sí, sí Seguimos, seguimos La intención es que no me caiga Que no me caiga Que no me caiga Tenemos que pasarlo Sí lo podemos hacer Lo vamos a hacer Vamos Aunque yo no estoy haciendo nada Solo estoy viendo Pero vamos Vamos Ah, casi no llego Ah, perfecto Perfecto Hace rato en acá Se me quedó buggeado a mí No avanzaba Estaba súper lento Bien 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 Vamos Bien Estamos a 600 de velocidad Bien Hemos pasado un portal Estamos en un arcoiris Estamos en un arcoiris Esto es lo que hace rato No podía ver Estamos en un arcoiris Bien A ver Oh, sí No lo puedo No lo puedo llegar A ver Bien Pero estamos en un arcoiris Bien Perfecto Ahora creo que estamos En las nubes Ay, como veo Como veo Bien, 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 bien Es que se me tapa todo No, ¿dónde estamos? What the fuck Hemos pasado un pulpo Bien Hemos pasado el pulpo gigante Y ahora estamos En camino Creo que ya A la victoria Estamos en la selva Estamos en la selva Bien, perfecto Ahora vamos a intentar llegar Llegamos, llegamos Que sí le hacemos Que sí le hacemos A ver Voy a intentar mover mi personaje Es que si la Es que si le aprieto así Para saltar Si le aprieto para saltar Ay, perfecto Ahí puedo ver Y ahora nos vamos a Ganadores Llegamos, llegamos, llegamos Tengo que saltar de acá Te voy a salir de acá Bien Bien, llegamos Llegamos, a ver Voy a pedir en acá una moto A ver si se puede pedir Uy, en acá hay un guepardo Chicos, a ver En acá me he convertido En acá en este minion De acá En este todo Pachoncito En acá el de aquícito Perfecto A ver, vamos a intentar Deslizarnos nuevamente A ver Vamos a elegir En acá Ya, perfecto Perfecto Nuevamente de acá Nos vamos a deslizar Perfecto Ahora sí Nuevamente el minion Creo que Creo que porque el minion Pesa más Creo que es por eso Que no estamos llegando Bien, casi no llego Nuevamente Bien, acá siempre me ahogo Ya Perfecto A ver No tengo mucha velocidad No tengo mucha velocidad Tenemos que agarrar buena velocidad Y después de ahí Que podamos llegar Al otro Bien, perfecto Acá está el deslizable La cataratita Bien, tenemos que llegar A pasar ese obstáculo Una vez más Una vez más Una vez más A ver, perfecto A ver Con la de YouTube Bien, perfecto El volcán Luego de aquí Va a ser No me acuerdo Bien, perfecto 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 Ahora sí tengo velocidad Tengo velocidad Creo que sí llegamos Creo que sí llegamos A ver En acá En acá En acá En acá En acá En acá tiene que agarrar velocidad Vamos Vamos, vamos Vamos Tú puedes Bien Bien, bien Casi no llego Bien Bien, creo que sí Lo hago, creo que sí Lo hago Nuevamente 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 No como hace rato Bien Y ya No, no, no Casi, casi Se voltea Bien Llegamos ahora Al volcán Bien Tenemos que quedar paraditos No te vas a quemar Estoy acostado Por eso Sus únicos pelos De la cabeza Se van a desaparecer En ahí Bien, perfecto Creo que con el de YouTube Lo vamos a hacer nuevamente Bien, perfecto Los arcoiris Bien, perfecto Las placas de arcoiris Hasta el momento Estamos bien Una velocidad Más o menos No es tan elevada Bien, perfecto No es tan elevada No es tan elevada Tenemos que pasar Sin chocar, creo A esta cosa de acá Bien Bien, bien, bien Ya tan solo falta un poco Perfecto En acá está el bosque El bosque El deslizable Y llegamos Creo yo Creo yo Creo yo Si no me equivoco Vamos Vamos Bien Bien Llegamos en ahí Vamos a llegar Por segunda vez Por segunda vez 1.800 de velocidad Y llegamos Y en acá voy a saltar Bien Bien El video El video Llegó Y en acá Perfecto Es mi amigo Y bueno Y bueno Chicos De la verdad Lo vamos a dejar En acá Bien Por lo menos Hemos llegado a pasar Dos veces Bueno En las otras Una se ha buggeado En el otro también Pero igual La verdad es que Lo hemos llegado a pasar Y bueno Chicos De la verdad Si les ha gustado El video Ya saben No se olviden De dejarme Tu like Suscribirle Para muchísimos Más videos Y claro Compartirlo Con tus amigos Así como Chicos Nos vemos Y hasta la próxima Chau Chau